Buenas tardes, bienvenidos a esta expedición donde les voy a mostrar el tema de las bases de datos, más en específico las bases de datos que se encuentran en suscripción en la biblioteca. Mi nombre es Jessica González, acá bajita está mi correo de contacto, de contacto. Por ese medio las pueden realizar y yo con gusto se las voy a responder. Si también tienen preguntas, alguna duda o cualquier cosa que les surja durante la capacitación en sí, la pueden realizar. También me pueden interrumpir tranquilamente encendiendo su micrófono, ningún problema con eso. La idea es que en esta capacitación ustedes puedan resolver todas las dudas que les han surgido al momento de buscar documentos en las bases de datos o si es la primera vez, también puedan empezar como a mirar todo esto de la búsqueda en ellas. Voy a empezar entonces con una parte un poquito teórica, algunos conceptos claves y luego ya pasamos a la parte práctica. ¿En dónde buscamos la información académica y científica? Generalmente buscamos la información cuando tenemos preguntas o dudas en Google o cualquier otro buscador. En este ámbito más académico en el que ya estamos, ya Google no nos va a servir tanto porque necesitamos información de mayor calidad, de mayor pertenencia y la información que a veces trae Google o en páginas web o demás no cumple con esos criterios de calidad y pertenencia. ¿Por qué? Porque el chat siempre nos va a traer resultados, siempre van a haber un montón de información, pero esos resultados no cumplen con ciertos criterios como por ejemplo una autoridad, ¿cierto? Ya sea una página web o muchas veces cuando encontramos un PDF tampoco a veces hay una autoridad presente, no sabemos quién lo escribió, no sabemos si la persona que lo escribió si se desperta en el tema o no, no podemos tampoco investigarla para saber si lo es. Tampoco hay una fecha visible, cosa que es importante tenerla en cuenta también porque a veces hay temas que se desactualizan muy rápido, entonces algo que se publicó hace 15 años en este momento ya no nos sirve y no hay referencias. Es decir, no sabemos la persona de dónde sacó esa información para escribir lo que está escribiendo, cosa que está incumpliendo con los derechos de autor porque claro esta ya no se la puede inventar así ya solita. Tuvo que haber sacado esa información de otra parte y no lo sacó o no dijo de dónde, entonces de cierta forma incumple con los derechos de autor. Digamos que son criterios que son importantes al tener en cuenta para uno utilizar esos documentos en nuestros trabajos académicos. Esa información la vamos a encontrar principalmente en libros o en este caso más específico en las bases de datos y esas dos van a estar alojadas en las bibliotecas ya sean físicas o virtuales. En este momento ustedes pueden ir a la biblioteca de manera presencial que ya lo está cumpliendo con ciertos protocolos para el préstamo de algunos materiales bibliográficos y en caso que ya les prefieran el lado electrónico está la parte, la plataforma para buscar libros electrónicos y bases de datos. También que tienen varias opciones para utilizar y buscar información de calidad y pertinente para la realización de los trabajos académicos. Las bases de datos son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico como artículos de revista, biblioteca, libros, tesis, congresos de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Nada más que generalmente cuando vamos a buscar las bases de datos es porque queremos artículos académicos, artículos de revista. Y sí, en su mayoría, son una mayor cantidad de resultados que hay, pero también vamos a tener libros, capítulos de libros, tesis, archivos de audio, imágenes, videos. También vamos a tener, por ejemplo, noticias. Las múltiples fuentes que de nuevo son fuentes de calidad porque ellas ya pasaron por un proceso de revisión por parte de expertos para que estuvieran alojadas ahí. O sea, lo que van a encontrar en las bases de datos no es cualquier cosa, no es cualquier información. Todo lo que van a encontrar es porque ya pasó por un proceso de revisión, lo cual va a ser de mayor calidad. Hay dos tipos de bases de datos. Unas que son de acceso abierto, como por ejemplo, es decir, aquellas las que uno puede acceder de manera gratuita, sin necesidad de loguearse o suscribirse por algún lado, como por ejemplo, de Alnet y Redalic. Esas son de acceso abierto. Y luego están las de suscripción. Las de suscripción son bases de datos de pago, son privadas, ¿cierto? Para poder buscar en ellas hay que pagar y esas son las que tenemos en la universidad. Eso no quiere decir que ustedes tengan que pagar para poder buscar y descargar los documentos, utilizarlos o leerlos, no. La universidad ya lo hizo por ustedes para que ustedes solamente con su usuario y contraseña puedan acceder de manera gratuita a esas bases de datos que de verdad por ningún otro medio van a poder buscar. Si por ejemplo buscan en Google una base de datos, él les va a pedir a ustedes que por favor se inicien por medio de su institución, porque de nuevo son bases de datos privadas. También hay bases de datos que son específicas, es decir, que se centran en un área de conocimiento nada más. Entonces que hay una base de datos que solamente se enfoca en temas de historia. Hay otra base de datos que se enfoca solamente en temas de ingeniería de sistemas. Hay otra base de datos que solamente tiene temas de filosofía. Mientras que hay otras bases de datos que son multidisciplinarias. Lo único que son multidisciplinarias es porque abarcan diferentes áreas de conocimiento, diferentes temas de conocimiento. Entonces que abarcan temas de filosofía, de historia, ingeniería de sistemas, de no sé, de química, de física, un montón. O sea, muchos temas. Entonces también es bueno saber identificar ese tipo de base de datos, porque a veces suele pasar que cuando yo busco en una, le voy a buscar en una, no sé bien de qué le trata y no leo bien su descripción o no la investigo. Entonces cuando lo voy a buscar, pasa que no me aparece mi tema. Pero es porque esa base de datos se enfoca en filosofía y yo estoy buscando algo en ingeniería de sistemas. Pero está, no me va a buscar nada relacionado con eso. Entonces también es bueno más o menos saber identificarlas. En la universidad, pues en la plataforma que les voy a mostrar ahora, tenemos ambas, tanto específicas como generales o multidisciplinarias. Entonces cualquier cosa, ahorita les digo una pequeña descripción de cada una para que ustedes sepan. Listo. Yo antes de comenzar a buscar en las bases de datos, yo necesito responder unas preguntas referente al tema que voy a investigar. A ese conjunto de preguntas lo que se le llama una estrategia de búsqueda. ¿Para qué sirve una estrategia de búsqueda? Primero, para yo organizar mis ideas referente al tema. Y para obtener muchos mejores resultados cuando ya esté realizando la búsqueda ya. La primera pregunta que yo tengo que responder es, ¿qué tema voy a investigar yo? Tenemos que ser tanto para esta parte de la estrategia de búsqueda como para en general, ¿cierto? Cuando empiezo a hacer un trabajo, ¿qué tema vamos a investigar? ¿Qué tema voy a buscar? Si es algo que ya conozco o si es totalmente nuevo para mí. ¿Y dónde voy a buscarlo y cómo voy a hacerlo? Digamos que esta es como una de las primeras preguntas que yo tengo que empezar a responder. La segunda es, ¿qué palabras claves voy a utilizar? Digamos que podemos utilizar palabras claves de manera cotidiana, son las que utilizamos generalmente, así de manera cotidiana. Pero a veces hay palabras claves o temas que utilizan más términos más especializados. Y ¿dónde yo puedo encontrar esos términos? En los tesauros. Los tesauros son una herramienta que me da a mí el término más adecuado de cierta palabra que yo utilizo de manera cotidiana. Ejemplo, profesor. Yo profesor lo utilizo todos los días, todo el día. Y ahorita la profe la saludé o la profe. Pero cuando voy a buscar en el tesauro, él me va a decir que el término más adecuado o el término más apropiado sería docente. Entonces ya sé que si mi tema principal es el que ya el primer paso es sobre los docentes, no sé, en América Latina, entonces ya sé que va a empezar a buscar por docente. De todas formas, va a guardar profesor porque ahorita me va a servir. Y también el tesauro me va a arrojar a mí términos relacionados, esos términos relacionados también me van a servir a mí. Luego tenemos los diccionarios especializados. Los diccionarios especializados me van a servir para encontrar sinónimos que también me van a servir y para encontrar las definiciones de ese tema. porque yo no puedo empezar a buscar una base de datos sin tener claro qué es lo que es. Digamos que en el tesauro, cuando yo busqué profesor y me lo conocí docente, pues yo no sé qué es un docente, no tengo ni idea, entonces claro, no voy a poder buscar sin tener claro al menos la definición básica. Entonces, de cierta forma, yo empiezo por lo más básico, buscando esas definiciones de esos términos que yo voy a empezar a utilizar en las bases de datos. Hagan bastante uso de estas herramientas. Hay diferentes tipos de tesauros. El que ustedes ven acá se llama el tesauro de la UNESCO, como uno de los más grandes sitios que existen. Entonces, es bueno que también vayan como, de cierta forma, investigando sobre esto, utilizándolos, porque les va a ser de bastante ayuda. Luego, el tercer paso, la tercera pregunta a responder, sería, ¿qué tipo de filtros o delimitadores voy a utilizar yo en la búsqueda? Hay filtros por periodo, es decir, cantidad de años. ¿Cómo voy a filtrar yo ese periodo? Si quiero los últimos cinco años de publicación, los últimos diez, o el año no me importa. También por área geográfica, si quiero centrar mi investigación, o mi tema, a un área en específico, un país en específico, en América Latina, en Colombia, no sé, en Argentina. Y establecer también, qué tipo de fuentes voy a recuperar. Recuerden que no solamente tenemos los artículos, académicos y científicos, sino también libros, periódicos, tesis, videos, congresos. Entonces, también, mirar qué es lo que necesito, si solamente quiero artículos, si quiero todo, menos noticias, o sea, también mirar qué tipo de filtros voy a utilizar yo. Y, por último, definir, para luego ya utilizar más adelante, los operadores o conectores booleanos. Los conectores booleanos me permiten a mí especificar las relaciones entre los términos de las búsquedas. Es decir, que las palabras claves que yo establecí en el segundo paso, por así decirlo, son tres. And, or, y not. Estos que ustedes ven acá, siempre utilizarlos así en inglés, como los ven, y siempre, preferiblemente, utilizarlos en mayúscula. And, or, y not. Cada uno sirve para diferentes cosas. Entonces, el and me sirve para buscar los documentos que contengan todas las palabras, o a veces, para unir ambas palabras. Es decir, yo quiero doble conflicto y las víctimas. Entonces, conflicto and víctima, entonces lo que hace la base de datos es mostrarme, conflicto and víctima. Documentos que tengan la palabra tanto conflicto, como que tengan palabras como víctima. Si yo quiero conflicto armado en Colombia, entonces, conflicto armado en Colombia. Probablemente, la base de datos me una ambas palabras, y tengo más de documentos que tengan conflicto armado en Colombia. El or es para buscar los documentos que contengan cualquiera de las palabras. Se utiliza más para sinónimos o términos relacionados, lo que yo les decía, que eso les iba a servir. Entonces, como les dije, docente es mi término más adecuado, pero de todas formas, yo tengo que buscar por profesor, por maestro, y por cualquier otro sinónimo, o cualquier otra palabra clave, o término relacionado, a ese término más adecuado. Porque yo solamente busco por docente, van a haber otros documentos que utiliza un profesor o maestro, y si no busco por esas, la base de datos no me lo va a mostrar. O sea, se van a perder esos documentos, y puede que esos documentos sí me sirvan. Entonces, siempre buscar por gran cantidad de sinónimos, o términos relacionados. También sirve el or, cuando yo tengo, no sé, plurales y singulares, entonces docente, or docentes, o cuando lo buscan en dos idiomas, entonces docente, or teachers. Y el not, es para excluir, es decir, para que no me busque, documentos con esa palabra. Entonces, yo quiero sobre la depresión, pero lo quiero en niños y en adultos, no en adolescentes, entonces excluyo no adolescente, y así la base de datos, me va a mostrar los documentos, que no tengan, o sea, cualquier documento, menos los que no tengan esta palabra, no adolescente. Entonces, el resumen de la estrategia de búsqueda, serían estos pasos, o esta serie de preguntas a responder. La idea es que ustedes empiecen a utilizar bastante, de cierta forma, esa estrategia de búsqueda, de nuevo, para ordenar mejor su tema, un tema que van a investigar, y también para poder obtener mejores resultados. Y a unas recomendaciones finales serían, evitar preposiciones y conectores en la búsqueda, es decir, evitar palabras como las, los, en, y, de, para, o, para eso, de cierta forma, no utilizamos los boleanos, porque si yo busco por esas palabras, no sé, los, docentes, entonces, claro, la base de datos me va a mostrar a mí, documentos que tengan la palabra los, y van a haber un montón que tengan esa palabra, o a veces, trae más poquitos resultados, y que tampoco nada que ver con mi tema, entonces, siempre es mejor evitar esas preposiciones y conectores, buscar de atrás a cinco palabras claves, de nuevo, no solamente quedarse con una, y solamente me quedo con una, van a haber otros documentos que se van a perder, si no busco por las demás, entonces, siempre es mejor tener gran cantidad, y buscar por cada una de ellas, hacer la búsqueda, exacta entre comillas, las comillas se utilizan cuando yo tengo, dos palabras y las quiero tal cual, de manera exacta, hay pegaditas, por ejemplo, yo quiero sobre el cambio climático, pues, cambio climático tiene que ir entre comillas, si yo quiero sobre, no sé, violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar tiene que ir entre comillas, si yo quiero algo sobre, no sé, contabilidad financiera, contabilidad financiera tiene que ir entre comillas, el inglés es el lenguaje universal, entonces, yo cuando busco, en inglés, los resultados serán mucho más, y también estarán mucho más actualizados, se suele publicar más en inglés, de nuevo, porque como es el lenguaje universal, entonces, se obtiene como mejor visibilidad, al publicarse en ese idioma, y a veces, hay temas, que en español ya casi no se publica, o que se publica muy poco, entonces, no sé, al buscar en él, en español, yo tengo como para ir cinco resultados y mucho, pero al buscar en inglés, ya tengo unos diez mil, o dos mil, entonces, también hace el ejercicio de buscar, por ambos idiomas, leer el título, lo resumen y las palabras claves, esto con el fin de saber, si lo que voy a empezar a leer, si me va a servir o no, porque a veces solemos leer documentos, sin tener en cuenta bien, ni leer el resumen, ni la introducción o algo, entonces, cuando yo lo estoy leyendo, ya al final, me di cuenta que ese documento no me sirvió, entonces, perdí mucho tiempo ahí, leyendo algo que no me sirve, también por estos tres aspectos, yo me doy cuenta, si me va a servir, o mejor lo dejo de lado, y ya por último, aprovechar las herramientas, que tienen las bases de datos, cuando les esté llenando la capacitación, les ire mostrando algunas, para que ustedes, puedan mirarlas, y luego, en un futuro, le saquen bastante provecho, a esas herramientas, como que sepa la parte teórica, ahora ya pasaré a la parte, más práctica, buscándole las bases de datos, me confirma cuando pueda ver mi pantalla, listo, listo, gracias, entonces, para acceder a las bases de datos, nos dirigimos al tda, punto edu, punto co, y ustedes tienen como, de cierta forma, diferentes medios, para acceder a esas bases de datos, uno sería por biblioteca, le dan clic acá en biblioteca, y aquí, encuentra aquí, las bases de datos, y libros electrónicos, esta es una opción, otra opción, es por medio, de estos punticos, de acá abajito, hay unos circulitos, donde acá, generalmente encuentran, toda la información, de la biblioteca, y el segundo, dice, bases de datos de suscripción, y libros electrónicos, también le pueden dar clic, en uno de estos, nada más que un camino, más directo, es, a la de la biblioteca, tengo la parte usuarios, entonces, despliegan este menú, acá en usuarios, bajan, a campus TDA, le dan clic ahí, en campus TDA, o, directamente, no se ingresan a TDA, sino que ingresan a, campus.tda.edu.co, campus.tda.edu.co, y acá, al lado derecho, encontramos, una parte donde ustedes ingresan, ya su usuario y su contraseña, por este de acá, usuario y contraseña, y le dan ingresar, es el único usuario y contraseña, que les va a pedir a usted, las plataformas de libros, que vamos a ver a continuación, y las bases de datos, para poder buscar, y descargar esos documentos, que ustedes tienen ahí, luego le dan acá, clic en bases de datos, y libros electrónicos, en este botoncito azul, le dan clic ahí, y aquí tenemos, las bases de datos, y las plataformas de libros electrónicos, para la comunidad universitaria, como ya les dije, las plataformas, y las bases de datos, que vamos a ver ahorita, a continuación, son privadas, entonces, ustedes solamente, por ser parte del tecnológico de Antioquia, tienen acceso a ellas, de manera gratuita, ingresando, por donde les acabo de mostrar, solamente es bajar, y acá están, todas estas, acá hay un motor de búsqueda, acá solamente, lo que van a hacer, es buscar, no su tema, sino la base de datos, o la plataforma, que en algún momento, hayan utilizado, y que les haya gustado, la buscan directamente, entonces, por ejemplo, va a buscar, magisterio, no se la buscan, no se la buscan, solamente para buscar, la plataforma, o la base de datos, no buscar su tema, o si no, entonces, acá ya la tenemos, todas, como les dije, hay algunas, que son específicas, cierto, tenemos tanto específicas, como multidisciplinarias, ¿alguno usted ya ha utilizado, alguna de estas, de las que tenemos acá, cuándo han utilizado, cómo les ha ido, o es la primera vez, que ven esto, me pueden decir también, si es la primera vez, ¿alguien? que haya utilizado alguna, que no haya utilizado ninguna, también está bien, tomar como el silencio, como que es la primera vez, que ustedes ven esto, entonces, vamos, le va a dar como una pequeña, descripción doble cada una, para que ustedes, la puedan conocer, entonces, tenemos ECOE Libro, estas dos, son plataformas, de libros electrónicos, son multidisciplinarias, es decir, abarcan diferentes, áreas del conocimiento, y solamente, van a encontrar, esas partes, de libros electrónicos, Legis Commerce, es una base de datos, más enfocada, a la parte, cierto, es lo que tiene que ver, con la parte, de negocios internacionales, y demás, por esta base de datos, de acá, Experta, Legis Mobile, Arancel, estas tres, son, bases de datos, más jurídicas, pero jurídicas, enfocadas, a la parte comercial, ambiental, es una base de datos, más enfocada, a la parte ambiental, todo lo que tiene que ver, con la parte jurídica, noticias, artículos, por esta de aquí, Leyes Info, es una base de datos, sobre leyes, de manera más general, todo esto, lo que necesitamos, saber sobre leyes, lo podemos encontrar, por esta de aquí, Salud Leyes, es una base de datos, enfoca los temas de salud, Cengage, ProQuest, Exco, Insight, Dine, Scopus, y Springer, estas seis, son bases de datos, multidisciplinarias, entonces van a encontrar, sobre diferentes temas, de conocimiento, estas tres, digamos que, tienen un gran enfoque, en español, o resultados en español, que ahora está así, yo busco en inglés, van a ser muchísimo más, pero, vamos a encontrar, una buena cantidad, de resultados también en español, y también, tenemos la ventaja, de encontrar aquí, el texto completo, en PDF, en su mayoría, estas de acá, son más enfocadas, en la parte de inglés, entonces, si yo busco en español, voy a tener muchísimo más, poquitos, pero si busco en inglés, van a ser muchísimo más, pues les decía, que el idioma inglés, era muy importante, porque estas bases de datos, son demasiado importantes, demasiado reconocidas, y tienen información, muy buena, y muy actual, entonces, es bueno que también, busquen ellas, pero por inglés, y estas son, por ejemplo, estas dos son, el 5050, con el PDF, o, pero está, el 60, que no lo tiene, o el 70, que no lo tiene, el 30 sí, mientras que, este es un 100%, que nunca lo va a tener, ya lo que va a hacer, es darme una alternativa, para yo encontrarlo, en otra, plataforma, en otra base de datos, que generalmente, es una de estas, pero acá, nunca lo van a encontrar, digitalia, es, una base de datos, pero está más enfocada, la parte de los libros, electrónicos, también es multidisciplinaria, tienen los documentos, en español, en texto completo, bilets, y notinex, son, bases de datos, jurídicas, y normativas, magisterio, es una base de datos, más enfocada, los temas de educación, y pedagogía, Yale, y Bu, alfa, crón, y bibliotecnia, son plataformas, de libros electrónicos, también son multidisciplinarias, solamente, que ya no abarcan, tantas áreas, del conocimiento, entonces, también es bueno, como les dije, que lean la partecita de abajo, o, que también la puedan investigar, por otro lado, para que no, no estén buscando, digamos, libros, o documentos, en una base de datos, que posiblemente, no les vaya a servir, entonces, siempre, buscar, o leerse la parte de acá abajita, voy a mostrar, entonces, una de las bases de datos, y si hago una plataforma de libros, para que ustedes, perdón, para que ustedes la puedan conocer, y si ya la conocen, entonces, pues que acá aprendan algo nuevo, para buscar, esos documentos, para sus trabajos académicos, empieza entonces, con esta base de datos, de ProQuest, aquí, miren, ella es una base de datos, muy sencilla de utilizar, bastante, por así decirlo, dinámica, en su modo de uso, entonces, aquí ya tengo, mi buscador, entonces, acá yo empiezo a introducir, los términos de búsqueda, como les decía, uno empieza a buscar, en la base de datos, es por palabras claves, las que yo ya, tuve que haber definido, anteriormente, o, porque si busco por preguntas, o frases largas, y claro, está evitando, de nuevo, las preposiciones, y conectores, no sé si alguien, tenga un tema de, por ahí, que necesiten, hacemos un ejemplo, o lo hago, de manera general, no, a ver, John, de pronto, Tomás, Valeria, Yasmin, Mariana, alguien, de los que están por aquí, o lo hago de manera general, tienen que les dar la oportunidad, de buscar los documentos, que pronto, les van a servir a ustedes, para sus trabajos, entonces, voy a hacerlo, así de manera general, busquémonos, mercados financieros, entonces, yo busco, por ejemplo, los mercados, financieros, y le está agregando, los, ella sí me va a buscar, tal cual, así los documentos, pero, ya lo que ella empieza a hacer, es a buscarme, palabras de manera individual, visual, entonces, cuando yo sigo bajando, ahora que sí, bastantes, pero, ya lo que empieza a hacer, es buscarlo, a veces, de manera individual, entonces, los, por un lado, ya tengo uno, por diferente, inmersores financieros, los factores, no, entonces, ya acá, ya lo que empieza a hacer, es buscarme, palabra, o me trae documentos, con cada una, de las palabras, en este momento, tengo seis mil, entonces, está por un ladito, hay otros documentos, que tienen mercados, por otro, y financieros, por otro, lo que yo hago, es, quitar, esto, y poner, esto, así en comillas, siempre que, le conecte, siempre que tengan, dos palabras, y las, de manera exacta, y pegada, los ponen, siempre en comillas, acá, ya pasé, de seis mil, a mil, habían un montón, que no tenían, nada que ver, con mi tema, solamente, quitándole los, y poniéndole, comillas a esto, entonces, ya habían un montón, de documentos, que nada que ver, con mi tema, de este modo, ya tengo un montón, que si tienen que ver, mercados financieros, mercados financieros, tengo mil, que hablan sobre esto, mercados financieros, y mercados financieros, como les decía, también, una de las ventajas, que tiene, esta base de datos, y es que ella, en su mayoría, vamos a tener, el pdf, claro está, yo me tengo que fijar, que en la parte de abajo, si lo tengan, hay otros, que no lo tienen, acá mismo, pero ya me dice, obtener texto completo, es decir, si yo abro este, acá yo no voy a ver nada, pero es porque, yo no me fijé, que por ejemplo, en esta parte, ya me dice, obtener texto completo, es decir, me va a arrojar, a una página, adicional, a esta, donde yo lo puedo, descargar, para poder leerlo, pero, acá mismo, si tenemos varios, varios, que dicen que, obtener en otra parte, pero mire, o lo tengo acá mismo, o me da la opción, de obtenerlo, en otra base de datos, que también es bastante útil, en otra página, donde yo mismo, lo puedo descargar, y leerlo, de todas formas, para obtener solamente, aquello de texto completo, me dirijo, a, este, el cuadrito, este es el cuadro, los filtros, o delimitadores, y acá, yo empiezo a limitar, a texto completo, de una vez, no me quito mucho, creo que no me quito, casi nada, por lo mismo, lo que les decía, la mayoría, sí lo vamos a tener, luego, el tipo de fuente, entonces, que es lo que necesito yo, o que es lo que quiero yo, recuerden que tenemos, varios tipos de fuente, no solamente, artículos, en este caso, llaman revistas científicas, donde están alojados los artículos, sino documentos de trabajo, servicios de prensa, revistas profesionales, tesis, entonces, aquí voy a poner solamente, revistas científicas, y darle a aplicar, continúo bajando, y acá ya está la fecha de publicación, entonces, en los últimos 12 meses, de sus últimos 5 años, recuerden que esa es solamente, la fecha de publicación, no la fecha en la que se trató el documento, eso también hace parte, de los fichos, como yo les había dicho ahorita, yo quiero los últimos 5 años, pero cuando selecciono, los últimos 5 años, ella literalmente va a tomar, acá ya tengo 518, desde el 20 de septiembre, de 2016, entonces, lo que hago acá, es modificarla, para que también me traiga, los documentos, desde el 1 de enero, de 2016, porque, puede que en esas mesesitos, se hayan publicado documentos, y ya me aumentó a 621, entonces, había un poquito menos de 100, pero habían bastantes, que, no me están mostrando, porque no están, en ese rango de meses, ya continúo, entonces, tenemos, por ejemplo, el tipo de documento, yo seleccioné, revista científica, pero en las revistas científicas, hay muchos tipos de documento, entonces, tenemos artículos, comentarios, entrevistas, reseñas, yo solamente, quiero artículos, entonces, selecciono, artículo principal, artículo, siempre tienen que seleccionar, esta, en caso de que ustedes, eh, deseen, solamente los artículos, de lo resto, se van a encontrar, por ahí con, miren que tengo, información general, 37, entonces, puede que cuando estén, abriendo algo, haya, una información general, entonces, no va a ser artículo, no les va a servir, para su trabajo, o se van a encontrar, también con reseñas, o estudios de caso, entonces, de nuevo, puede que les sirva, puede que no, solamente les pido, unos artículos, entonces, seleccionan siempre, estas dos opciones, y aplicar, ya continúo, por este lado, y está el idioma, yo siempre puedo buscar, en español, pero, ahí van a ver, otros documentos, en otros idiomas, generalmente, inglés y portugués, que son los más seguidos, o también, dependiendo del tema, hay unos más en inglés, que en español, que de cierta forma, se van a, mezclar, y ahí entonces, es bueno, también seleccionar, esta parte del idioma, y si yo solamente, quiero español, selecciono esa, si también, me pido uno en inglés, un documento, no sé para mí, un pedazo en inglés, puedo seleccionar, también este, o es que, me pido un otro idioma, inglés o portugués, el que yo prefiera, entonces, a mí se me va más fácil, entender el portugués, entonces, también selecciono esta, o el francés, o si están practicando italiano, también, en este caso, voy a seleccionar, solamente, los de español, y ya tengo 504, entonces, siempre hagan uso, de esta parte, de los filtros, porque, acá de cierta forma, uno establece más, esos resultados, esto los pone más específicos, donde siempre es bueno, utilizar esta parte, de los filtros, y yo acerqué por ahí, que estos 504, van a ser, los documentos, que ellos iba a necesitar, y que van a cumplir, con todo lo mío, que van a cumplir, con, con la fecha de publicación, que van a ser artículos, que van a estar alojados, en revistas científicas, y que estarán en español, y claro está, este, en el texto completo, aquí ya me quedo con 504, pasé de 1000, a esto, o bueno, de hecho pasé, de 6000, cuando busqué, de manera mala, a 1000, y luego a 504, recuerden siempre, omitir esos, conectores y preposiciones, a menos, que sean muy necesarios, por ejemplo, la palabra, administración de empresas, claro, yo no le puedo quitar, la palabra de, porque, es como una parte, de que las une, entonces, lo puedo tener, pero siempre poniendo, administración de empresas, en comillas, si no lo pongo en comillas, ahí se está buscando mal, sabemos que a veces, hay preposiciones, o conectores, que si son necesarios, como por ejemplo, esa administración de empresas, hay otros, que no son necesarios, por ejemplo, los mercados, no, le quito el los, y busco por mercados financieros, y ya, y antes de mostrarles, el documento en sí, le va a mostrar, una de las herramientas, que yo les dije, que se las iría mostrando, y una de ellas, es, la de crearse una cuenta, usted es para buscar, y ahorita, como vamos a ver, para descargar los documentos, no es necesario creársela, es solamente, porque tiene herramientas, adicionales, entonces, para esto, se van, a la parte de ese muñequito, que hay acá, lo seleccionan, él les va a desplegar esto, y dicen, crear una cuenta, mi cuenta, la voy a abrir, acá ingresan, su correo institucional, su correo electrónico, preferiblemente, si sea institucional, la contraseña que es, también les recomiendo, que si pueden, la que utilizan para el correo, para que no se pierdan, o la que utilizan frecuentemente, acá ya le dan los permisos, y crear cuenta, entonces, cuando crean esta cuenta, tienen beneficios adicionales, entonces, por ejemplo, tenemos, que podemos guardar los documentos, me devuelvo, y al ladito del muñequito, hay una carpeta, en esa carpeta, miren que está seablada, y al lado de cada documento, hay una casilla, voy a seleccionar esto, ya miren que la carpeta, tiene uno, entonces, yo puedo hacer esto, con todos los documentos, que yo tengo acá, que me tengo que ir a trabajar, que tengo que ir a otra clase, o algo, entonces, yo selecciono, los que, me suenan así, digamos, de cierta forma, por el nombre, guardemos estos, y allí dice que tengo 12, y ya, cuando vuelva, bueno, abro la carpeta, y le doy acá, en guardar mi cuenta, entonces, aquí ya ingreso con el correo, y la contraseña, que acabo de hacer por este lado, y ya van a quedar guardados, solamente van a quedar guardados, ahí cuando yo, los guarde, creé mi cuenta, y me conecte, si no lo hago, y cierro, todas estas pestañas, de la base de datos de ProQuest, al volver a abrir, me toca volver a buscar así, y volver, a poner los filtros, para que me aparezcan, estos resultados, esta es una de las ventajas, que tiene, guardar los documentos acá mismo, también puedo guardar las búsquedas, es decir, guardar esto, que yo acabo de hacer acá, por este lado, guardar búsqueda, alerta, guardar búsqueda, y también puedo crear alertas, también por este lado, crear alerta, que queda ahí al abajito, de guardar búsqueda, y con eso, con esta parte, de crear alertas, le van a decir, a la base de datos, que siempre, que suba un documento, sobre mercados financieros, o sobre, que está su tema de investigación, se lo manda el correo, y eso va a ser la base de datos, siempre que suba un documento, sobre su tema, sobre el que crear una alerta, ella, la base de datos, lo va a hacer, de esta manera, se van a mantener bastante, actualizados, sobre el tema, entonces, estos son como los beneficios, o las herramientas, adicionales, que ustedes tienen, cuando se crean la cuenta, de nuevo, no necesaria para, buscar, y como vamos a ver ahorita, para descargar los documentos, solamente, para estas tres, que son bastante útiles, yo las recomiendo bastante, porque a veces, digamos, que guardamos, o descargamos los documentos, en el computador, pero, unos están en el escritorio, otros en descarga, otros en documentos, entonces, van a estar dispersos, cambio por este medio, van a estar, en un solo lugar, que es este acá, y ahora sí, vamos a abrir un documento, a ver, este, voy a abrir este, entonces, aquí ya tengo un documento, acá está, el título, el autor, el número publicado, el tomo, el número, la fecha de publicación, de este año, acá abajito, tengo, tres opciones, texto completo, texto completo PDF, y resumen y detalles, la diferencia, entre estas dos, es que, esta opción, de texto completo, es que literalmente, es el texto, del documento, acá mismo, nada más, y la ventaja, que tiene esta, ahorita, miramos, con un inglés, es que si esto estuviera, en otro idioma, que a veces es inglés, o portugués, digamos que en inglés, yo lo puedo traducir, si esto estuviera, en otro idioma, yo lo puedo traducir, luego tenemos, el PDF, acá ya tengo, mi documento, lo puedo leer, acá mismo, y acá, por ejemplo, si el documento, tuviera figuras, o tablas, solamente el PDF, me lo va a mostrar, esta opción, no me lo va a mostrar, entonces, yo lo puedo leer, aquí mismo, el documento, o lo descargo, de nuevo, no necesaria la cuenta, para descargarlo, y lo hago, por este medio, o por este, preferiblemente, siempre que sea, por este, si usted lo van a hacer, por este lado, es lo que va a hacer, es que lo va a descargar, con este nombre, que se llama, claro está, cuando yo ya lo voy a, buscar, en mi computador, no voy a encontrarlo, porque se llama, entonces, así no, a no ser que documento, es ese, entonces, cuando lo hago, por este lado, él me descarga, con el principio del nombre, y así, ya lo encuentro, o, si lo van a descargar, por este, copien el título, voy a copiar, y ya le cambian, esta opción, y ya le descargan, con ese nombre, y por ninguna, de las dos opciones, no ha pedido nada, es una descarga, muy rápida, no me pide nada, y lo descarga, inmediatamente, luego, tenemos la parte, resumen y detalles, esta parte, es bastante importante, y es algo, que se omite mucho, y es que, aparte de, leerse primero resumen, ya saben, para saber, si el documento, les va a servir o no, siempre le hacen un resumen, es porque, al bajar, vamos a tener, algo que se llama, la URL, del documento, como estamos acostumbrados, que en Google, siempre copiamos, y pegamos, y le mandamos este, a todo el mundo, cierto, ya sean las referencias, o que se la mandó, a la profe, le digo, profe mira, es que me encontré, este documento, será que me sirve, yo en las bases de datos, no puedo hacer lo mismo, y en algunas plataformas, yo le mando, esta URL, a la profe, y ella me va a responder, a mí, si el documento, no le abrió, pero es porque, ya tiene, otro usuario, otra contraseña, otro computador, y hasta la red de internet, afecta, entonces, nunca manden, la que se encuentra, acá en la parte de arriba, manden siempre, la que les ofrece, a usted la plataforma, en este caso, la encontramos, en la parte de resumen, y detalles, ya sea, que la llamen URL, vínculo, enlace, link, cada una, cada plataforma, lo nombre diferente, y claro, estando todas las plataformas, lo van a tener, esta si lo tiene, siempre mande, este de acá, este es el que les va a servir, este por así decir, es la, la URL oficial, y la que no se va a cortar, le digo, por esta partecita, vuelvo a subir, y tenemos la parte, de la referencia, todas las bases de datos, que ustedes van a ver, le llaman citar, eso, claro, esta no es la cita, es la referencia, al documento, es decir, de acá, y va a depender, de los datos, que ustedes tengan acá, entonces, si le doy a citar, y claro, está así, vamos a ver, si alguna palabra, está mala, o si el autor, está mal escrito, así me lo va a arrojar, para mí, la base de datos, en este momento, siguen con APA 6, y esta sería, mi referencia, yo acá, veo que la referencia, si está bien, es una forma, de yo ahorrarme, el tiempo de hacerla, y si veo que, está mala, no confíen cienamente, en esta referencia, ya no copien, ni peguen, y ya sin revisarla, no, revisenla, miren que todos los datos, estén de acuerdo, a la norma, cierto, APA 7, y si ven que algo, está malo, la pueden copiar, la pueden pegar, pero la tienen que modificar, ya en su trabajo, manualmente, entonces, no confíen ciegamente, en esto, pero, esta si está bien, entonces, ya solamente, la copiar, la pegar, y listo, luego, tenemos, para enviarlo, por correo, acá, mira, que es el incluir, se la tabla de contenidos, de la numeración, la dirección del correo electrónico, tiene que ser institucional, del TDA, no puede ser, personal, ni alguien de otra institución, que se lo va a mandar, no sé, a alguien que estudia, en la red, no tiene que ser institucional, del tecnológico, el nombre de la persona, que lo va a mandar, el asunto, y un mensaje opcional, y ya le dan continuar, también tenemos, imprimir, y acá está, otra parte, que llama todas las opciones, en estos tres punticos, le dan clic ahí, y arriba, también tenemos el enlace, esta es otra forma, de escoger ese enlace, oficial, ya sea por la parte, resumen y detalles, en la parte de abajo, o por esta parte de acá, este también es el enlace, es el mismo, que vimos ahorita, entonces nunca de aquí, sino de las opciones, que le da a ella, pues ya tenemos, las que más populares, las que les acabo de mostrar, y lo puedo guardar en la nube, ya sea por Google Drive, Classroom, o OneDrive, también lo puedo hacer, por este medio, y ya les voy a mostrar, otra opción, que es cuando yo tengo, un documento, en otro idioma, voy a quitarle este, y voy a escoger, un documento, que esté en inglés, entonces cuando ustedes, estén buscando documentos, y no les aparezca en inglés, primero, el que tiene que estar en inglés, debe tener la opción, de texto completo, en este caso, creo que este lo tiene, siempre tienen que tener, esta opción, para que ustedes lo puedan traducir, en este documento, todo está en inglés, y ya solamente, le voy a dar acá, traducir, recuerden que esto, solamente es texto, si me voy para este PDF, y veo que esto, de pronto tiene, tablas, o figuras, entonces, lo que me toca hacer, es traducirlo, leerlo, y luego mirar, para acá, o sea, como, ir, 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 venir, ir, ir, y así, mirar, acá la traducción, y luego venir acá, mirar la tabla, mirar la traducción, y mirar la tabla, pero bueno, digamos que, en caso de que solamente, esté así, tal cual, en texto, completo, entonces, le dan acá, traducir, seleccionan el idioma original, que es inglés, y el idioma, al cual lo van a traducir, en este caso, español, y traducir, aquí ya, el tradujo, pero no lo va a hacer completo, en este caso, no lo hizo completo, hay algunos, que tienen este problemita, ahí sí, ya no sabría que decirles, porque hay algunos, que no dan la traducción, completa, voy a escoger otro, para que se nos dé, por ejemplo este, este sí está, completo en inglés, así no nos genera problema, desde inglés, hasta español, y traducir, acá ya tengo el documento, y ya lo tradujo, y él, como en la mitad, o hasta cierta parte, va a decir que sí, eso traducirlo todo, yo le digo que sí, él se va a demorar, tenemos un ratito, y, entre más largo como el documento, más se demora, y, se está demora, un poquito más, de lo normal, ahora sí, y acá ya, hizo toda la traducción, de todo el documento, recuerden siempre, mirar el pdf, en caso de que tenga, dadas o figuras, entonces, ya saben que les toca, mirar acá, y luego mirar allá, mirar acá, y luego mirar allá, luego, lo que pueden hacer, es, si yo quiero, mirar este documento, o sea, lo quiero leer así, traducido, pero no me gusta, acá en la base de datos, porque no sé, me cansa los ojos, o no me gusta, entonces, me voy a la parte, de todas las opciones, recuerden, estos tres punticos, entonces, primero, seleccionar un documento, en inglés, que tenga la opción, de texto completo, luego, traducirlo, y luego, una parte, de todas las opciones, abajito, dice otras opciones, le dan clic, en pdf, uno tiene la opción, de pdf, excel, word, o solo texto, ya no está, uno va a preferir, pdf o word, selecciono pdf, acá me dice, exportar a pdf, le digo que continuar, mi solicitud está en proceso, pero un rato, y ella me está descargando, un documento en pdf, al abrirlo, este documento en pdf, que es, primero, el documento original, en su idioma original, es decir, en inglés, ¿cierto? acá ya tengo, todo el documento, en inglés, que es el original, y al finalizar, encuentro esto, que es el texto completo, traducido, ¿qué es esta parte, de texto completo, traducido? es decir, el otro, la tengo, todo el documento, en, o sea, la traducción que acabo de hacer, en la base de datos, lo tengo acá, en formato pdf, entonces, esta es otra opción, que ustedes tienen, cuando tengan, esos documentos, en otros idiomas, tienen esta opción, para poder mirar, esos documentos, en, texto, pdf, ya tienen, esas dos opciones, recuerden que también, pueden descargar el pdf, pero si lo hacen, lo va a descargar, va a descargar, en su idioma original, que es el inglés, esta fue la base de datos, de pro quest, es una base de datos, muy buena, muy sencilla a utilizar, como les mostré, ahorita tiene, gran cantidad de resultados, en español, y, tienen la ventaja, que en su mayoría, van a tener, ese pdf, o, que lo pueden leer, acá mismo, en caso, que sea necesario, siempre tengo, yo como esta opción, esta es la de pro quest, es una base de datos, muy muy buena, yo la recomiendo bastante, para que la utilicen, porque, es bastante sencilla, y a pesar que tiene, y tiene como muchas otras herramientas, que de nuevo, es importante, que ustedes le saquen, bastante provecho a ellas, me voy a otra, me voy a ir, a la que le queda al ladito, que es engage, me voy a esta, voy a intentar abrirla de nuevo, esto suele pasar a veces, con las bases de datos, porque a veces, vemos que desde la empresa, le están haciendo, no sé, alguna actualización, o algo, puede que eso les pase, vamos a ver si nos da, si no nos da, intento ya con otra, la idea es que, ustedes puedan explorarlas, bueno, como que no nos dio, vamos entonces, con Exco, la que también le queda al ladito, esta si dio, entonces de nuevo, no nos dio ese engage, le está dando también, una buena base de datos, para que también, la puedan explorar, en una próxima, entonces, seleccionan, entonces aquí, ya saben que estamos, en Exco, no en esta, sino en esta, entonces aquí, seleccionan esta opción, luego le dan acá, seleccionar, es decir, porque, como les dije, son bases de datos, que, son multidisciplinarias, entonces abarcan, diferentes áreas del conocimiento, entonces aquí, tienen que seleccionar, todas, para poder buscar, en todas las áreas del conocimiento, en las que está dividida, por ejemplo, tenemos, justicia criminal, tenemos unas partes, libros electrónicos, como les dije, las bases de datos, también tienen, libros electrónicos, medio ambiente, medicina, periódicos, desde aquí, negocios, aquí le dan, en todas, seleccionan y continuar, voy a buscar, acá mismo, sobre mercados financieros, también es una base de datos, muy buena, y muy interesante, muy fácil de utilizar, y también tiene una ventaja, de que no mayoría, vamos a encontrar, el PDF acá, le doy buscar, en este caso, tengo 568, es como la mitad, de lo que teníamos ahorita, y suele pasar mucho esto, que tengo dos documentos, por ejemplo, este, porque estamos bien ahorita, en dos bases de datos, eso suele pasar mucho, esto es normal, si ustedes encuentran muchas veces, el mismo documento, en varias bases de datos, y que sea más poquito el resultado, no significa, que es una mala base de datos, de hecho, también puede que, acá ustedes encuentren, esos documentos, que si les sirvan, o algunas personas, que prefieren, que mejor les traiga, más poquitos resultados, a que traigan muchos, mientras que otros, que prefieren que traigan más, a que traigan menos, entonces, uno ya sabe, como en cierta forma, buscando en varias bases de datos, y lo que va haciendo, es, de cierta forma, prefiriendo una, por encima de otra, entonces, que me gusta más esta, no tanto esta, o que prefiero esta, y no tanto esta, una cierta forma, también hace eso, que va, mirando con cuál le gusta más, cuál le gusta menos, y demás, entonces, esta es, en este caso, a diferencia de ProQuest, yo acá, o tengo el PDF, o no tengo nada, hay otras opciones, bien esta no tengo nada, hay otras opciones, que, bueno, vamos a mirar, unos por estos laditos, que me muestra, que tienen el documento, en HTML, es decir, que me lo muestra, que lo tiene acá mismo, digamos, que muchas de estas, no lo tienen, miren, que la mayoría, tienen la opción, de texto completo, y todas las que he visto, tienen la opción, de texto completo, uno es para la quinta vez, y de pronto, bueno, no tienen, pero hay unas, que tienen el texto, HTML, más que todas, las que se están, en mi ingreso, entonces, en esa opción, ustedes de nuevo, lo pueden traducir, pero no lo pueden, descargar, lo traducen, pero, lo leen, acá mismo, en la base de datos, tengo 568, y, de nuevo, me voy a la parte, de filtros, o delimitadores, cierto, y empiezo a limitar, de una vez, a texto completo, no creo, que me quiten muchos, no, ¿sí? Pase 568, 507, no muchos, tengo, fechas de publicación, desde, 1965, hasta este año, recuerden, que siempre, la fecha de publicación, entonces, acá, es un filtro, que yo les mostré, ahorita, ya saben, que, la idea, es que ustedes, vayan haciendo, también, uso de esa estrategia, de búsqueda, entonces, lo que van a hacer es, o lo ponen a fecha de publicación, acá mismo, 2016, o lo que hacen, es, como arrastrar, esta cosita, hasta encontrar, la fecha, que ustedes deseen, en este caso, 2016, ya tengo, 166, continúo, y en esta, base de datos, en tipo de fuente, tengo, publicaciones, publicaciones académicas, revistas, publicaciones profesionales, y libros, cuando ellos dicen revistas, porque literalmente, son las revistas, los que son los artículos, ella lo nombra, publicaciones, o en este caso, son publicaciones, ya sean académicas, o profesionales, entonces, seleccionan esa opción, para la parte de los artículos, ellos saben que se llaman así, cuando son la parte de artículos, es publicaciones, ya sean normal, o académicas, o profesionales, le dan actualizar, continúo, por acá está el idioma, miren que yo estoy haciendo, uso los casi, de los mismos filtros, porque no generalmente, siempre, de cierta forma, utiliza los mismos filtros, entonces, que en español, que en inglés, francés, portugués, otros múltiples lenguajes, yo solamente quiero español, selecciono los 63, y le doy a actualizar, y le doy a actualizar, ya tengo 63, que son, en texto completo, que se están publicados, desde 2016, aunque, acá, esta sí pone, desde el primero de enero de 2016, no como propuesta, me tocaba a mí ponerla, desde ese, en mes, y día, sino que allá mismo, acá lo pone, que son, artículos, que es decir, publicaciones, académicas, o profesionales, y que están en español, aquí, ya saben que tienen, esa opción, y como les decía, yo utilizo, los mismos filtros, porque generalmente, uno, siempre suele utilizar, esos mismos filtros, ¿cierto? son casi cinco, mismos filtros, para, centrar más, sus resultados, ya les voy a mostrar, otra, pues el documento en sí, pero, esta base de datos, también tiene la opción, de crearse una cuenta, tampoco es necesaria, para buscar, o para descargar, los documentos, ustedes lo pueden hacer acá, ¿cierto? normal, y por este lado, le dice, conectar, entonces, no creo que me den, pero usted, darle clic conectar ahí, entonces, lo que va a hacer ella, es que, los va a arrojar, a una parte, donde, con su, su corre institucional, y la contraseña que deseen, y ya crean la cuenta, y no, para guardar, los documentos, acá mismo, entonces miren, al lado tengo una carpeta, y al lado de cada documento, también tengo, otras carpetas, este no lo voy a guardar, porque yo la voy a guardar, en la pasada, entonces, este no lo tenía, en la pasada, lo quiero guardar, este tampoco, este tampoco, tampoco, y siguen así, guardando más documentos, y, me voy por este ladito, entonces, aquí, ya tengo unos documentos, unos artículos, que acabo de guardar, que ya saben que solamente, van a quedar guardados ahí, cuando yo le dé conectarme, a mi cuenta, acá mismo, en la base de datos, también puedo guardar imágenes, como en que en este caso, no tengo, pueden guardar videos, libros electrónicos, pueden crear alertas también, sobre esto, entonces, también, es una buena forma, de ustedes poder, eh, tener esos documentos, en una sola parte, sin que se les estén perdiendo, en su computador, ya saben que también, está la parte de creación a cuenta, y guardarlos, en carpetas, ahora sí, voy a abrir uno, abramos este, entonces, acá tengo el título, los autores, también pueden hacer algo, con esta parte de autores, que si por ejemplo, le damos aquí, seleccionan uno, entonces, lo que van a hacer, es que lo van a alojar, a, los documentos, que ha publicado ese autor, también es una forma, de buscar más documentos, ya sabemos, ya sabemos que, estos autores, solamente han publicado, este documento, acá en esta base de datos, tenemos la revista, las palabras claves, por acá, ustedes también, se pueden copiar, de las palabras claves, de los autores, para mirar, o para, buscar, por esas otras palabras, que ya saben, que no solamente, quedarse con una, sino buscar por varias, tengo el resumen, en inglés y en español, y al lado derecho, tengo las herramientas, entonces, en esa herramienta, yo tengo, guardar, en Google Drive, eliminarlo, añadirlo a la carpeta, como yo desee, imprimir, enviar por correo, no tiene que ser, el correo, el tecnológico de Antioquia, pda.edu, ¿cierto? El asunto, comentarios, o mensaje, y acá, dicen que se incluye, al enviar, el PDF, en caso de que sea disponible, como se esté disponible, ustedes ya mirarán, si desean enviarlo, o no, lo pueden citar, entonces recuerden, que siempre hay que ir a citar, es porque es la referencia, pues le dan citar, y acá en este caso, tenemos AMNC, AMA, APA, ahorita ya la miramos, Chicago, Harvard, MLA y Vancouver, entonces, yo, de nuevo, verifico que los datos estén bien, porque, bueno, acá como que sí, ah, bueno, no, de nuevo, porque miren, él lo que está haciendo, él se llama Gabriel Alberto, pero pusieron que el apellido, que el Alberto, era parte del apellido, entonces acá me va a aparecer, Alberto, de nuevo, no confíen ciegamente en esto, no peguen y, o sea, no copien y peguen de manera, ciega, sino que verifiquen, si ven que está malo, por ejemplo, este pelino, seguramente también es el nombre, no es el apellido, entonces de ahí, usted ya copian, pegan y modifican manualmente, no confíase ciegamente en esto, recuerden siempre, desconfiar, porque tal cual este nos da todo así, tal cual van a estar, en la referencia, le puedo crear notas, de los documentos, esto también va a quedar guardado, con la parte de la cuenta, entonces, para el trabajo, para el trabajo, que es la clase, muy importante leer, cosas así, se le pueden crear notas, que ustedes deseen, y acá está de nuevo, en enlace permanente, seleccionan, este es el que ustedes deben copiar, nunca el de arriba, siempre es de aquí, el que les da a usted la plataforma, en este caso, es este de acá, luego, me voy a esta parte, de esta izquierda, y acá dice, texto completo en PDF, antes de hecho, me voy a devolver un poquito, voy a copiar el título, porque, como ya vamos a ver, esta opción de texto completo, de la descarga, él lo va a descargar, de un nombre rarito, ya sea, si lo descargo por este lado, o por este, o cualquiera de las dos opciones, él lo va a descargar, con este nombre, entonces de nuevo, yo copio, tenemos esta opción de los dos punticos, que no me deja guardar, y le doy guardar, miren, de nuevo, no fue una descarga complicada, no me pidió nada, yo lo hice de manera gratis, sin ninguna cuenta, de siempre, ahí, claro, está copiando el nombre, y si tiene los dos puntos, tiene que quitarle los dos puntos, a ese título, porque de todas formas, no lo va a dejar guardar, vamos a mirar algo, a mirar, por ejemplo, mirar esto, voy a copiar esta palabra, y devuelvo los resultados, y quiero mostrarles, que ustedes también pueden buscar, por imágenes, seleccionan imagen, acá imagen collection, buscan preferiblemente, en inglés, porque esta parte, digamos que está más enfocada, la parte en inglés, vamos a ver que resultados, me trae, aunque en este caso, no tiene sobre el tema, pero también tienes opción, de buscar imágenes, solamente financias, ya tienen varias imágenes, y también tienen videos, miren que tienen 4.900 videos, y 9.900 videos, y 9.900 imágenes, también las pueden guardar, recuerden que también pueden hacer esto, entonces quiero guardar esta en la cuenta, y esta también, que quiero mirar un video, entonces yo quiero mirar este, lo selecciono, o bueno, le van a ver todos los resultados, de los videos, y, entonces aquí, también tienen varios videos, entonces de los últimos 12 meses, los últimos 5 años, pongamos por ejemplo, últimos 12 meses, le doy a aplicar, en este caso yo solamente tengo uno, entonces, le doy a mirar, acá yo ya puedo mirar, el video, acá ya tengo como la, la transcripción, de lo que están hablando, los detalles, y por este lado está, la opción de citar, entonces de nuevo, puedo citar el video en sí, escojo, APA 7, me está cargando, entonces sería mi referencia, de nuevo verificarla, que se esté bien, lo pueden ver por correo, lo pueden descargar, cuando ustedes hacen una de estas dos, no van a enviar, ni van a descargar, este video, tal cual que ustedes están viendo acá, no, lo que van a hacer, es que, van a enviar, y van a descargar, esta parte de detalles, nada más, solamente van a enviar por correo, y van a descargar, esta partecita de detalles, nada más, esto es lo que van a descargar, y van a enviar usted, no es el video en sí, sino esta parte, de, esta es otra, que se llama, ProQuest, esta es otra base de datos, que también es muy buena, muy interesante, para que también, haga bastante uso, de esta, ya conocen aquí dos, ProQuest, y EBSCO, que son dos bases de datos, muy buenas, y muy, sencillos, de utilizar, que tiene una ventaja, que nos ayudamos a encontrar, documentos en español, y los documentos, de texto completo, entonces, hagan bastante uso, de estas, ya le dirá, que ustedes pueden empezar, a buscar, en otras bases de datos, en otras, por ejemplo, las que no les mostré, que eran en Gage, o estas que son, como ya, en otros idiomas, en el idioma inglés, y si desean, y si les sirve, en las específicas, aunque no creo, que les aplique tanto, pero por si acaso, ya le vamos a hacer, entonces, una plataforma de libros, me voy para, y libro, suponen que, solamente es, una plataforma de libros, nada más, esta es, la plataforma, de los libros, electrónicos, aquí, también, están en español, en su mayoría, y acá, ya pueden buscar, buscan, mercados, en la plataforma, de la dirección, no es tan necesario, la parte, de las comillas, y demás, de otra forma, lo voy a buscar, sin las comillas, si solamente, si desean hacerlo, lo pueden hacer, por este medio, esto pone, no es necesario, necesario, acá, ya tengo, 859, libros, electrónicos, tengo un montón, y lo busco, de manera más rápida, la plataforma, no demora, tampoco, mucho, en buscar, esta parte, de los libros, entonces, aquí, ya lo que pueden hacer, es, mirar, cuál es, interesa, cuál no, lo voy a seleccionar, primero, este, este, que me encuentro acá, lo seleccionan, entonces, en este caso, tienen el título, el tipo de disponibilidad, tienen, 121 páginas, para visualizar, y, el número de las páginas, en 121, siempre fíjense, en estas dos, porque a veces, el número de las páginas, del libro, puede ser más, y la visibilidad, puede ser menos, también pueden imprimirlo, también fíjense, en esta de acá, porque también es importante, y tienen, también 48, para copiar y pegar, es decir, copiar, y pegar tal cual, o sea, va a copiar, y luego lo pego en mi trabajo, tienen solamente 48 páginas, para hacerlo, y tiene disponible, el audiolibro, el bajo, acá está la tabla, de contenido, yo por esta parte, la tabla de contenidos, que me di cuenta, si me va a servir, el libro o no, y me dirijo, a este ladito acá, entonces, ¿qué tengo por este lado? leer en línea, ya vamos para allá, obtener cita, está también, con APA 7, y está la cita, o la referencia, del libro completo, recuerden siempre, que es el libro, completo, en sí, está agregar a estantería, lo mismo, puedo también, yo agregar a la estantería, o crearme una cuenta, por este lado, y por este lado, ¿yo qué hago? un estante, cuando le voy a agregar a la estantería, él me está diciendo, de cierta forma, acá ya tengo, unas carpetas, si yo quiero crear otra, por ejemplo, voy a poner, administración financiera, bueno, no me deja, porque está larguito, si desea agregar, una descripción, entonces, libros de la clase, también lo puedo hacer, y guardar, cuando lo hago, yo ya le decía, me dice que lo va a agregar, a la carpeta, administración fina, y agregar, entonces, aquí, vamos a actualizar, y acá ya tengo, un libro, o la carpeta, con mi libro, que sería este, que acabo de agregar yo, en total, tengo 14, de los que he agregado, digamos, durante las capacitaciones, varias carpetas, entonces, pueden hacer eso, crear varias carpetas, por este medio, y ahí, guardando esos libros, dependiendo de cada clase, o como prefieran, llamar esas carpetas, pueden hacerlo, y van a quedar guardadas, ¿qué pueden hacer, con estas carpetas? utilizar esta que está vacía, la pueden compartir, que es bastante útil, a veces hasta para profe, que crea una, no sé, una carpeta acá, y les da compartir, con los estudiantes, los libros que esté subiendo, pueden compartir, ya sea, agregándoles el correo, siempre tienen que ser institucional, o por medio, de este enlace, y la primera que le llegue, este enlace, le van a llegar, esa parte, de la carpeta, pueden editarla, si quieren, no sé, cambiar el nombre, también la descripción, o pueden eliminar, también la carpeta, en este caso, la voy a eliminar, y aceptar, y ahí ya me quedó eliminada, la carpeta, que se llama administración, yo puedo agregar, los libros también, que yo desee, y demás, luego, tenemos la parte, de descargar, de descargar, esta plataforma, deja de descargar, los libros, electrónicos, pero ya para descargarlo, necesito primero, descargar la aplicación, ¿cómo se llama la aplicación? se llama el libro, tal cual, así en la plataforma, y está, para dispositivos móviles, ya sea, para Play Store, o si lo quiero descargar, en mi computador, por medio de Windows, o computadores Mac, entonces, ahí, ya descargan, la primera aplicación, sin esta aplicación, usted no va, no van a poder, descargar los libros, esto es muy necesario, hacerlo, tienen ya varias opciones, para hacerlo, y una vez lo hagan, esto, entonces, ahí, ya pasan a, el siguiente paso, que es, descargar el libro, pero, él no se lo va, a descargar, por todo el semestre, por todo un mes, ¿no? esto también funciona, como una biblioteca, nos va a prestar el libro, por unos días, en este caso, unos siete días, al octavo día, este libro, va a desaparecer, de mi, eh, aplicación, ¿cierto? de la aplicación, que acabo de descargar, y ya lo que tengo que hacer, es, volver, a buscarlo, para eso también, es importante, la parte del estante, para yo irme, mejor, directamente, a eso, entonces, ya saben, que por este medio, pueden hacerlo, luego, tiene la parte de leer, en línea, ¿cierto? ahora si nos vamos, para este ladito, ahora si nos vamos, por este lado, y ya saben, que tienen, la página 221, pueden visualizar, todo el libro completo, acá está la tabla de contenida, también, aquí ya la tenemos, entonces, yo solamente, ya pueden mirar, pasar la página acá mismo, pasar la página así, también, o si desean un capítulo, en específico, también lo pueden hacer, por este lado, entonces, que quiero, pues, el capítulo 4, lo seleccionan, y ya lo va a rejar, el capítulo 4, acá está, también, obtener enlace, y verás, las dos bases de datos, y esta plataforma, que vimos, me da mi opción, de obtener enlace, entonces, ya saben, que siempre el de acá, también, al llegar a la estantería, por si no lo habían hecho antes, por aquí está, escucharlo, ¿cierto? lo pueden leer, es un lector de páginas, agregarle el marcador, este tipo de marcador, es como un tipo de separador, entonces, que yo estaba leyendo, esto también va a quedar guardado, con la cuenta, yo leí, 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 y queda acá, entonces, para no perderme, le agrego el marcador, ella me quedó, entonces, elimino el de la página pasada, para no confundirme, y este, donde yo quede, también, ¿qué pueden hacerle? crearle notas, entonces, de nuevo, leer, este capítulo, pueden crearle las notas, que ustedes deseen, las veces, que ustedes deseen, luego, tenemos sombreado, es decir, subrayado, es decir, entonces, yo, empecé a leer, y como que ve, esto está importante, entonces, yo acá, tengo tres colorcitos, amarillo, rosado, y naranja, entonces, yo quiero en, naranja, ella me quedó, que por este lado, me gustó esta parte, y lo quiero poner en rosado, y así pueden continuar, que las características, la voy a poner en amarillo, esto también en amarillo, también en amarillo, entonces, así, digamos que para las personas, que son como más gráficas, de subrayar bastante, colocarle cositos, esto es bastante útil, esto solo, recuerden, esta, esta y estas opciones, van a quedar solamente guardadas, con, la parte de la cuenta, ¿no saben? por este lado, solamente por ahí, y así pueden continuar, y acá ya me quedaron, qué colores utilicé, en qué páginas, y demás, acá está, por ejemplo, el modo resumen, entonces, yo quiero solamente mirar, los, aquí en amarillo, entonces, me va a mostrar, o me va a resaltar, así en primera instancia, los de amarillo, si quiero, por ejemplo, solamente los rosados, entonces, me va a arrojar esas páginas, menos que está en rosado, y así también con el resto, con naranja, entonces, también me va a arrojar la página, menos que está naranjita, ya saben que, tienen como 48 páginas, de este libro, para copiar y pegar, por ejemplo, le dice, yo quiero copiar esto, y lo voy a pegar en mi trabajo, entonces, solamente le dan a copiar, dice que ya fue copiado, lo pego en mi trabajo, y ya ahorita, él me va a quitar, esa partecita de ahí, también, que tienen, pueden hacer con eso, imprimirlo, es decir, como les dije, esta opción es bastante importante, entonces, saben que tienen 48, y, yo que puedo hacer con esto, yo en este caso, yo solamente necesito, las 20 páginas, de este capítulo, no necesito más, y me lo quiero leer, entonces, no me quiero descargar, toda la aplicación, y luego descargarme todo el libro, para poder leerlo, no solamente necesito, las 20 páginas, o necesito, 20 o 40, ¿cierto? Entonces, ahí, ustedes lo que van a hacer es, dale imprimir, seleccionan esas primeras 20 páginas, en este caso, de las 56, a las 75, le dan acá, para imprimir, y lo que va a hacer, es generar un PDF, y ese PDF, ya no se les va a quitar la plataforma, ese PDF ya es de ustedes, y son de las 20 páginas, que están, lo que está diciendo, hay que imprimir, y no se demora tanto, generalmente, es bastante rápido, el momento de, hacer esto, ya tengo, las primeras 20 páginas, en formato PDF, y ya, no necesito, todo este libro, o no necesito, descargarme el libro, ni nada, solamente para estas páginas, solamente hago esta opción, y listo, ya, ya me disminuyó, a 28, entonces necesito, las otras 20, que fue de las 70, quiero leer las 76, a la, a la 121, a la que ya excede, entonces necesito, hasta la, un 95, ya saben, ahí tiene, y ya está el libro, como era de 48, yo solamente, me quedan 8 páginas, y necesito más, yo creo que ya, de cierta forma, necesito ya imprimirme, o descargar el libro, completo, para leerme el resto, pero esto es una buena opción, cuando yo tengo páginas más, chiquiticas, por así decirlo, y no necesito, tan largas, y acá ya me quedan 8, y de nuevo, desde donde yo terminé, hasta esta de acá, esta es la opción, de imprimir, que es bastante útil, de nuevo, cuando solamente uno tiene, poquitas páginas, ya me devuelvo a detalles, y en detalle, solamente me quedan 8 páginas, para imprimir, y 47 para copiar y pegar, porque ya, copié, no es la página completa, si yo copié un párrafo, cierto, si yo solamente copié un párrafo, y nada más, eso va a contar, como si fuera una página, no es que yo voy a copiar la página completa, sino, así sea un párrafito, una linecita, eso lo cuenta, como si fuera una página, entonces ya de cierta forma, también disminuyó una, ya saben que, ahí está la plataforma de libros, bastante útil, muy buena, tienen bastantes herramientas, y tienen gran cantidad de libros electrónicos, para que ustedes puedan buscar, esos libros que, les piden, en sus clases, ya tienen, ya conocen, una plataforma, y dos bases de datos, ya le invitan, a las que ustedes puedan esperar a las demás, las que hicieron falta, a las que no les mostré, digamos, ya por el tiempo, porque son muchas, y ya le diré, que ustedes puedan esperar a las demás, voy a dejar de compartir, por este lado, no sé si preguntas, dudas, les voy a dejar entonces, en el chat, la evaluación de la capacitación, para que por favor, la realicen en este momentico, no se demoran nada, son cinco preguntas, de cómo les pareció la capacitación, la capacitación, se llama bases de datos, y al fin, y la sede, pone un robledo, y también les voy a dejar, un canal de YouTube, en el cual estamos subiendo, todas las grabaciones, de las capacitaciones, incluida, esta también va a estar subida ahí, por si desean, volver a mirar, por si no se les olvidó algo, por ese lado, pueden volver, a mirar, la capacitación, no sé si no tienen, como más preguntas, entonces, digamos, la capacitación de hoy, muchas gracias, y no se los olvide, porfa, la evaluación, de la capacitación, que quedó en el chat, y también el canal de YouTube, por si desean, mirar, o suscribirse, hasta luego, gracias, hasta luego, feliz tarde, gracias, muchísimas gracias, hasta luego, y luego, y luego, y luego, y luego, Gracias por ver el video.